Media vida me cuesta olvidarte y yo te aseguro que te olvidaré Has tenido en tus manos mi vida y la destrozaste yo no sé por qué Tanto tiempo he esperado el momento de oír de tus labios que tanto desee La palabra sentida y sincera que pudiera cambiar mi quimera Por algo distinto, por algo mejor Pero es inútil y he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida, acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar Por eso Pero es inútil y he comprendido tus intenciones Mi vida es pobre y no se acomoda a tus ambiciones Y por eso le pregunto al tiempo y el tiempo me ha dicho que para olvidar Es preciso llorar media vida, acabar por matarte y matarme Pero soy cobarde y prefiero llorar